Chicos, un placer para mí acompañarlos esta mañana y no solo con los tacos, sino también con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo para que estén bien preparados en este domingo fin de semana. Estamos viendo que amanecimos con 6 grados, actualmente estamos teniendo una temperatura de 7 grados en lo que es en la zona del aeropuerto, sin embargo para la tarde va a estar parcialmente soleado, algún chubasco ocasional sí se va a presentar en la zona para que lo tenga en cuenta. Y por la noche baja la temperatura a 15 grados solamente con algunas nubes, continúan estos chubascos de los que les estoy mencionando, que solamente van a ser despejados en algunos puntos de la ciudad para que lo tenga muy bien en cuenta. Por supuesto estamos viendo esta temperatura que les menciono, por la tarde los 25 grados. Ahora pasamos al resto de la semana para que vaya a iniciar bien preparado estos días. Mañana lunes 26 grados como máxima, la mañana va a ser fría con mínimas de 9, solamente 10 grados, 10% de probabilidades de lluvia, la nubosidad permanece. La misma situación para martes y miércoles mínimas de 8, máximas de 27 grados, no hay probabilidades de lluvia, por lo tanto es una excelente semana para que haga sus planes, no va a haber lluvias al menos en estos próximos días. Pasamos al resto de la ciudad, vemos para Atizapán, Tlanepantla, Naucalpan que amanecen con 6 grados, la máxima para esta tarde 24, Ecatepec se mantiene con 25, Texcoco la misma situación 24, así como Nesa y Chalco va a estar un poco más fresco esta tarde, es decir, con la máxima de 22 grados, así como lo estamos viendo en la imagen. Mientras tanto, por supuesto, pasamos a Guadalajara, la Perla Tapatía este domingo va a tener una máxima de 27, un poco caluroso, pero se mantiene agradable ya que no hay probabilidades de lluvia, parcialmente soleado. Lunes, martes y miércoles las temperaturas están similares para el resto de la semana, máximas de 29, las mínimas entre los 7 y los 9 grados, así como lo observamos. Vemos para Querétaro, mínima de 5, una mañana muy fría, la máxima de 26, Morelia 8 grados como mínima, máximas de 25, Puebla 23 y Cuernavaca 25 grados, es lo que vamos a estar esperando, por supuesto, para Puebla 23 grados, parcialmente soleado, solo un 20% de probabilidad de lluvia, esto quiere decir que solo va a ser en algunos puntos, por supuesto, que se va a estar presentando esto. Actualmente, pues estamos en esta luna, le vamos a tener más detalles del pronóstico del tiempo más adelante y yo lo dejo con más información.